Soy Boris Cornejo, ecuatoriano, presidente, fundador de la Fundación Esquel, una organización de la sociedad civil con más de 30 años de vida, miles de proyectos ejecutados. Quiero compartir con ustedes algunas lecciones, algunos aprendizajes que los he ido adquiriendo en el camino, un camino profesional de más de medio siglo y que me han servido mucho para hacer algunas cosas interesantes. Y la primera cosa que quiero invitarles a ustedes, si es que tuviese que poner un título a esta reflexión, a esta grabación, es sobre liderazgo. El liderazgo tiene que ser con la gente y para la gente. Aquellos liderazgos que son muy verticales o que van desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, son importantes, pero no suelen generar los cambios requeridos para sostener procesos de transformación, procesos de cambio social, cultural o lo que fuese. Y esto es en el ámbito tanto privado como en el ámbito público. Yo he tenido la posibilidad de experimentar con procesos que surgen en el sector privado no lucrativo, pero que luego convocan al sector privado y finalmente van a los sectores comunitarios, a los sectores públicos y logran transformaciones que se sostienen en el tiempo. Ese liderazgo pasa por la posibilidad de identificar roles, de saber cuáles son las partes que a uno le toca. La rueda es como un engranaje en donde cada una de las partes es tremendamente importante porque puede ser que esta rueda que gira se caiga porque el más pequeño engranaje no está bien conectado. El gran engranaje, el medio y el pequeño son súper requeridos para que esa rueda, ese movimiento de cambio siga produciéndose. De tal manera que el liderazgo este colectivo, este liderazgo integrador, como yo suelo llamarlo, es tremendamente importante. Y a eso es que me voy a referir en los siguientes minutos que pueda compartir con ustedes. Uno de los pilares sustantivos de esas experiencias exitosas tiene mucho que ver con el trabajo en alianzas. Ese trabajo colectivo, ese trabajo compartido. No son muchas las experiencias exitosas que se mantienen en el tiempo a partir de liderazgos individuales, llamésele individuo-persona o individuo-organización. Siempre es bueno construir esos pequeños grupos colectivos, espacios de asociación que se juntan atrás de una idea. ¿Por qué es importante el trabajo de esta manera compartida? Porque cuando uno está impulsando procesos de cambio, no hay recetas, no hay blueprints, donde uno le digan vaya del paso 1 al 14 y ya está listo. La realidad es tan compleja, los contextos son tan cambiantes, las tecnologías que generan centenares de posibilidades y capacidades, la conflictividad en aumento, requiere este trabajo que junta capacidades, que junta voluntades, que junta saberes para empujar juntos estos procesos. En esos caminares, en búsqueda de esas transformaciones, de repente hay caídas, hay tropiezos. Y cuando la caída o el tropezón se hace junto a alguien, entonces hay una mano que le ayuda a uno a levantarse o hay una voz que le advierte de que puede haber una eventual caída, y eso va generando aprendizaje. Pero más que eso, va generando unas lealtades, va generando unas complicidades, va generando unas relaciones que tienden a ampliarse, tienden a hacerse más fuerza en el tiempo. En ese trabajo compartido, conjunto, entonces es que la gente se va relacionando, la gente va generando confianzas, va identificando esa suerte de códigos personales que hacen una relación más desde lo profundo, más desde casi lo íntimo en algunos casos. Y entonces eso facilita mucho el trabajo frente a los desafíos, ¿no? Vamos a cambiar la cultura o vamos a cambiar el... pretendemos cambiar los comportamientos o las prácticas frente al cambio climático, o al género, o a lo que fuese. Pues armar la alianza es un trabajo bien importante. La complejidad es tan severa hoy en día, siempre lo ha sido, pero hoy más que antes, que la verdad es que no se necesita una mente ilustrada o un brazo fuerte. Se necesitan armar equipos y eso a su vez demanda de algunas habilidades que nos funcionan a continuación. La segunda experiencia que creo que es importante y me gustaría compartir con ustedes es la necesidad de construir un relato. El relato es el cuento, la historia. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quiénes? ¿Pensando en qué? ¿Cómo se inspiran? Ahí hay un relato. Y ese relato, cuando lo hacemos de la manera más horizontal, más didáctica, más persuasiva, con ejemplos, indicando por qué se da en ese contexto, cómo es que surgió, ese relato es el credo que de alguna manera se utilizó en la humanidad que nos conecta. Y nos conecta frente a temas difíciles. La lucha por un derecho humano, el combate a la corrupción, la defensa de las actividades, lo que puede ser. Y entonces hay que construir ese relato y mientras más cercano el relato esté a la gente, menos suene a ideología, va a tener mayor capacidad de que la gente se apropie del relato y que por lo tanto estén dispuestos a seguirlo, a hacer lo suyo, a ser parte de la construcción de ese relato. La historia de las luchas por los derechos de género en el Ecuador o la historia de los que defienden el agua en la Amazonía, son relatos que se van construyendo, que a uno le gusta, y adhiere. Y por lo tanto pasa a ser parte de esas alianzas, de ese colectivo que mencionábamos en primer lugar. Frente a esos desafíos complejos, no hacen falta solamente voluntades, visiones, disposiciones, no. sin las visiones, nada existe, pero tampoco existe nada sin las herramientas. Y por lo tanto, el tema de la construcción de capacidades es tremendamente importante. y en estos temas y en estos temas de liderazgo, quizás las herramientas más importantes son aquellas que nos ayuden a saber escuchar con respeto. dejando de lado falsas arrogancias de que yo aprendí en la universidad o lo que fuese, no. Escuchar con respeto, todo el mundo tiene algo que compartir, de todos podemos nosotros aprender. Entonces, esa posibilidad de escucharle al otro significa quiero conocerlo, quiero saber de qué se trata, quiero acercarme más escuchando. y esa es quizás una herramienta, una capacidad que necesitamos hoy día en que lo que hay en el mundo es mucha bulla, ¿no? Todos somos informadores, todos somos expertos, todos circulamos informaciones, pero quizás pocos son los que están en esa capacidad de escuchar. Y otras herramientas, las herramientas del diálogo, ¿no? La importancia de tener una mesa, de tener un café, la importancia de hacer una síntesis, de tener una idea, una agenda para la próxima reunión. Herramientas que aparentemente están en el sentido común, pero que son tremendamente importantes. Y finalmente, y esto yo creo que la he dejado para el último porque está en la base de todo, es la necesidad de generar confianza. Sin confianza no hay futuro. ¿Por qué? Porque la confianza es esa posibilidad de meternos en procesos complicados, saber cómo nos sostenemos, cómo nos protegemos, cómo nos ayudamos a limpiar los obstáculos que siempre van a haber en el camino. Y eso no puedo hacerlo con gente que no conozco, con gente que no confío. Y la confianza entonces es un proceso que se construye día a día con pequeñas pruebas, con pequeños gestos. A mí me ha funcionado mucho tener capacidad de sostener mi palabra. Las ocho de la mañana son las ocho de la mañana. El ofrecimiento de hacer alguna cosa hay que cumplirlo porque si es que a mis amigos derruta, desengaño, vamos a lograr lo mismo que está sucediendo en la sociedad en general. Cuando el sistema político por captar nuestro voto nos miente, entonces perdemos confianza. Y eso hay que evitar que lo reproduzcamos en el nivel en nuestros ámbitos personales. La confianza, la confianza se construye con información, con seguimiento, con gestos, con pequeñas pruebas y creo que esto es quizás lo que sostiene todas estas cuatro ideas que he querido compartirles. Encantado, éxitos en su reunión y estaré dispuesto a compartir con ustedes cosas ya de un modo mucho más preciso. Gracias.